Bueno, buena noche. Voy a empezar haciendo un cante por Farruka. ¡Gracias! 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 Mardigo el momento que por ti pasé Pensándome que tú eras bueno Pero me di cuenta que me equivoqué Farruka, mi gloria es verte bailar Báilame malena y echa el aire tú a tu pena Tira lejos la cadena y olvida tú sin razón Mira aquel cariño que te tengo desde niño Yo te quiero más que a nadie en este mundo Que con el Tram, 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 Tram Treiro, Treiro, Treiro Treiro, Tram Que con el Tram, Tram, Tram Tram ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.